Me voy a desnudar, ¿eh? Pues sí, porque yo lo veo a usted muy inseguro con esto de la desnudez. Usted se artera, se enfada, no puede ser. No puede ser que usted, con la edad que tiene, tan joven, tenga un trauma como el que tenga. Eso es algo serio, ¿eh? Míreme. Sí, Inspector Mondoya. Sí, sí, mis hombres ya... ya están listos. Sí, vamos para allá. Cúbrase, Rita, cúbrase. Me ha pasado. Me ha pasado.